Pero, como ustedes saben, los tribunales están haciendo opinión de forma presencial porque estaban cerrados, entonces siempre hay que regularizar los procedimientos para que vayan a acorde a las normas. ¿Cuándo fue que le cantaron preventivo? No, le ratificaron la prisión. ¿La prisión de cuánto tiempo? No, tres meses más. ¿Tres meses más? Sí, sí. Y va a haber una otra revisión el 10 de diciembre. ¿El 10 de diciembre? Ahora, el 22 de octubre, se va a conocer la audiencia preliminar. O sea, el juicio de las pruebas se conoce el 22 de octubre, ahora. Porque yo quiero que pague por lo que hizo, por los daños que le hizo a ella y por la amenaza que le hacía a ella cuando hablaba con nosotros y su familia también. Es bueno, muy sufrimiento. Está sufriendo demasiado por su madre porque ha hecho muchas faltas. Es una madre muy ejemplar con sus hijos. Porque queremos justicia. Justicia es lo que queremos. De 30 años, son muy pocos. Que le pongan 40 o 100. No es asesino. Eso es que es un buen asesino. Un asesino que lo que queremos es justicia. Justicia es lo que queremos. Gracias. marked un poquito. Un asesino que se llamaishi en Barca. Un asesino de Mar Pride. Un asesino de Mar favorite. Un asesino de Mar havia oído ese maravillero, De sólo para א ceux más que queramos compartir el beridρα del Espacio en Borja. Son tancertos del Sol. Todo estáF наyer. Un asesino de Marcia. Y ya se va aiona conseguir la corona del creciél este de Evo. Un asesino palista,healthy space. Gracias.